Esta fecha de regreso se integra a Fernando Velásquez, ya no despedimos, ya no despedimos a Denise Hernández. Javier, sigue este panorama, bueno hemos recibido esta semana a varios aspirantes, Irapuato, León, los casos, en primer lugar el PAN que no define a sus candidatos, parece que todo eso va a tardar un poco, el PRI que ya tiene algunas definiciones, salvo en León. En el caso del PAN hay muchos que aseguran, bueno creo he escuchado dos versiones, uno que también aseguran que a más tardar en diciembre de este año estarían eligiendo al candidato, que prácticamente ahorita la contienda estaría entre el titular de la CEDESHU, que es Héctor Jaime Ramírez Barba. Es de los primeros 10 días de diciembre. Así es, los primeros 10 días de diciembre y por otro lado está Diego Sinue, el diputado federal, que por cierto este lunes va a estar en el Comité Municipal del PAN, ahí en rueda de prensa, pero otras versiones apuntan a que será hasta enero esta designación, ellos, está con la finalidad de dos cosas, uno, garantizar que el dedazo que vayan a dar no provoque fracturas, sino tratar como de remediar o de negociar antes de que se dé la designación, tener ese tiempo este año para cerrar, para gestionar. ¿Tú crees que funcione el truco? No, pero el segundo motivo... No es peor cuando te dicen, te voy a poner una inyección, por ejemplo, a ver, me voy a tardar dos minutos más para ponértela, o te voy a dar un golpe, lo que va a ocurrir va a ocurrir, el tiempo no lo va a curar, creo que va a ser peor. Bueno, pero también están a la espera del candidato que designen el PRI y el Verde, que también sería como un factor que va a tomar en cuenta al momento de la designación. Entonces, ahorita es el panorama, quizás se da la sorpresa de que sea en diciembre o incluso antes, o finalmente en enero. Bueno, yo creo que los tiempos del PAN deben acelerarse ya, es ya prácticamente una cuestión incluso hasta legal, estatutaria. Se prevé un Consejo Nacional, una sesión del Consejo Nacional para el mes de diciembre, para la primera semana, eso de alguna manera tiene que utilizarse ya para que den el aval. Se requiere también esto por cuestiones también de estatuto. Y por otro lado también la cuestión política. Lo que mencionas, Hernando, pues creo que es importantísimo. Mientras más extenso el tiempo se haga, más el suspenso, las suspicacias, las rencillas entre grupos, comienzan a alimentarse más el ansia finalmente por saber. Porque como candidato de manera natural necesitas tiempo para poder prepararte, preparar y afianzar tu equipo para el inicio del proceso electoral, que pues ya a partir del 31 de enero, el próximo año, pues comenzará ya a rienda suelta. Lo principal en este asunto es definirlo lo más pronto posible precisamente para afianzar ese equipo. Pero eso te presiona los tiempos posteriores. Antes de entrar en campañas tienes más poco tiempo de hacer operación cicatriz. Yo creo que como pretexto alguien se los puede creer, pero en realidad no han tomado la decisión. Tomaron la decisión y están aguantándose por táctica o por estrategia sería una cuestión. Pero la otra es no la han tomado, hay presiones internas, los grupos están soliviantados y eso no va a hacer que sea más fácil después de que la tomen. En el caso de León yo creo que es mucho más delicado de lo que muchos piensan, a pesar de que finalmente hay una gran final, por decirlo así, entre Diego Sinue y Héctor Jaime. Creo que ahí los grupos es donde tienen más... Sheffield se discreparía de eso. Está en la Ciudad de México insistiendo, intentando meterse a la pelea en base a sus números. Habría que revisarlo porque yo creo que ahí él, yo lo veo con una carta de posibilidades mucho más amplia. Es decir, él, si bien no, lo que creo que está tratando de hacer Sheffield es una jugada de poder para poder conseguir finalmente o una cosa o la otra. Y creo que él busca también la Diputación Federal. Yo creo que al final de cuentas lo que se trata aquí es de, mediante esos grupos internos, y lo que está sucediendo aquí es que hay un grupo muy marcado, muy poderoso, o a lo mejor quizás ya en un último intento, en una última manifestación de su influencia a nivel estatal, que es el grupo de Juan Manuel Oliva, el gobernador, y de Fernando Torres Graciano. Ellos finalmente también tienen un proyecto todavía vigente, sobre todo Fernando Torres Graciano. Y en esa jugada creo que está en cuadra perfectamente el diputado Diego Sinue. Pero por otro lado también está el lado de Héctor Jaime. Héctor Jaime Ramírez Barba finalmente representa a un candidato afín a los intereses de Miguel Márquez Márquez en aras de conseguir una alcaldía que le sea afín, que le permita transitar en estos últimos tres años de su gobierno con aparente o cierta tranquilidad política. Tanto los temas que ascienden del municipio hacia el gobierno y del gobierno hacia el municipio. Y creo que ahí es donde empieza ese suspenso. Ese no poder decidir con atingencia a qué candidato es el que te va, primero a garantizar unos tres años tranquilos, pero también ya no una guerra interna. Porque también, algo que sí yo creo que ha supesado el pan, y creo que lo aprendió con Greces, es que no se puede tener una presidencia municipal separada del cuerpo de regidores. Y eso yo creo que lo están sopesando bien. Creo que ahí es donde está el suspenso, donde está la indecisión. Y no sienten ustedes que mientras los políticos están en esa película afuera, nadie está esperando con ansias los nombres ni del PRI ni del PAN. Que este es un rejuego entre los partidos, pero que el suspenso es sólo para ellos. Entonces, afuera, el que pongas probablemente ni me importe ni vote por él. Yo lo que quiero es que me resuelvan mis problemas. Que se está generando un ánimo social muy distinto a lo que ellos creen. Sí. A que este manejo de expectativas. Salió Gerardo Zavala, pero sale en Irapuerto y quién se ha entusiasmado con eso, por ejemplo, en el PRI. O Edgar Castro, o Ruth Lugo en Guanajuato. Y aquí están jugando con esa idea y a lo mejor les va a... El PAN está ausente del debate por la seguridad en la ciudad. O sea, Língan también anda en la luna de Valencia, ahí colgándole listones a los árboles, ¿no? Fuera de los auténticos debates. Están paralizados por el tema de que si me meto a hablar mal de la seguridad en León, me van a brincar y van a decir qué pasa con la seguridad en Irapuerto. O sea, los partidos están pasmados y también eso afecta a su designación de candidatos. Entre otros muchos factores. Ahí está el detalle. Creo que, y no solo a nivel local, sino a nivel nacional, esta partidocracia o este sistema de partidos está en severa crisis. Hay muchos ciudadanos que han visto ya gobiernos del PAN, han visto gobiernos del PRI, han visto gobiernos del PRD y han visto que los tres no dan los resultados que han prometido, que han hecho en sus discursos esas promesas. Por eso coincido contigo, Armando, en el sentido de que estos temas de quiénes van a ser finalmente los candidatos o no, a los ciudadanos de a pie a los ciudadanos normal, no es que estén cada fin de semana atentos a ver si el PRI y el Verde ya definen a su candidato o si el PAN ya designa a su candidato aquí en León o si el PRD ausente también, la izquierda ausente totalmente en Guanajuato, intenta revivir. Simplemente ellos lo que requieren o lo que necesitamos como ciudadanos es una propuesta puntual, concreta, para las soluciones de los problemas que todos vivimos a diario. Y eso no está en la cara de un candidato, sino en estrategias integrales, sistémicas, que puedan desde el gobierno de una administración, pues finalmente dar solución a todos esos problemas que todos sufrimos diariamente. Que te risen finalmente. Por ejemplo, el acontecimiento político de la semana fue la marcha de ayer, ¿no? No fue el destape de prista, el sábado pasado, el madruguete ese para afectar a Córdoba. Entonces, como que sí se está sintiendo este divorcio, no sé cómo lo vean ustedes. Sí. Y un fenómeno nuevo, a ver, las manifestaciones que están ocurriendo, en las inauguraciones de obras de los funcionarios, llevan dos, Salamanca en Baltiarrilla y ayer en Villas de San Juan, ¿no? Sí, pero con un amplio hincapié en la no partidización de las marchas. Los mismos ciudadanos están buscando eso, garantizarlo. Incluso cuando había ciertos personajes ayer que tomaban la palabra y que por ahí alguna sospecha hubiera de que están relacionados con algún partido, inmediatamente siempre se escuchaban voces, ¿no? A Gustavo de Morena, como si gustaba... Gustavo Ramírez. ...Ramírez. No, entonces, realmente hay un ímpetu ciudadano de expulsar a los partidos de ese tipo de decisiones, ese tipo de marchas. Entonces, en esa tesitura es donde entran los partidos. No tener esa conexión con el ciudadano, que ya se perdió. Y que el caso de León me parece a mí que tiene una importancia, porque movilizaciones tan numerosas, y concretamente la del fin de semana antepasado, crítica hacia la administración de Bárbara Botelho, tan numerosa, quizás no se hubiera visto sin el patrocinio de un partido político. Es decir, recuerdo, por ejemplo, los movimientos... Y si nos vamos a la historia, ¿no? La masacre del 1 de enero, en León, por ejemplo, era empujada precisamente por una organización política, que después finalmente se la afianzó el PAN. Pero bueno, finalmente una organización política, la que estaba empujando... Y derivados de una elección. Derivados de una elección. Por las manifestaciones de Fox. Las manifestaciones de Fox iban también bajo el cobijo de un partido político. En esta ocasión, no. Ese partido político que antes estuvo empujando a las manifestaciones numerosas en León, está completamente al margen de esa inquietud ciudadana. Y eso es importante. Eso me parece que ya tiene términos históricos en la ciudad. Sí, yo veo a los políticos muy desconectados del momento. O sea, Linn es una muestra, pero Héctor Jaime Ramírez Barba, Diego Sinuel, Doctor Córdoba, Martín Ortiz... No están hablando de lo que la gente les está importando en este momento. Dije más de 1 de enero, 2 de enero. 2 de enero, 2 de enero, sí es. Vamos a ver unas campañas interesantes. Yo no descarto que en las plenas campañas reciban reclamos muy fuertes de seguridad y de cuestiones en las colonias, ¿no? Claro, porque finalmente esos candidatos van a estar respaldados por partidos, partidos que han estado en el poder y que no han respondido a las expectativas que ellos mismos han generado. Creo que las campañas políticas para el 2015 van a estar dirigidas precisamente como a tratar de reconstruir esa conexión perdida totalmente ahorita con el ciudadano. Porque los políticos actualmente al emitir sus discursos, al hablar ante los medios de comunicación, parecen que viven en otra realidad totalmente distinta a la que viven los ciudadanos. No solamente lo vimos aquí en León, cuando Bárbara dice que León es seguro, también lo vimos en su momento en Irapuato, cuando Sixto andaba en Rusia mientras los irapuatenses andaban ahogándose entre las lluvias. Independientemente del partido, creo que los políticos, y más con las reformas electorales que adelantan los tiempos de campaña y demás, están prometiendo y viviendo en un mundo que no pertenece al de sus gobernados, al de los votantes, a quienes les dan su voto. Y eso es muy grave, ¿por qué? Porque las políticas públicas que impulsan van como dando palos de ciego, sin realmente tener un sustento real de qué es lo que la gente necesita. A ver, por ejemplo, no será muy pertinente que la gente o los medios de comunicación le pidamos a los candidatos su declaración de bienes en la campaña. Quiero conocer su declaración de bienes, quiero saber cómo entra usted a gobernar, qué posee y quiero contrastarlo. Que eso tampoco, digo, sería un buen paso pero no garantiza... Pero como un reclamo social, pero ahorita nadie le crea a Peña Nieto, que le donan... A ver, usted entrégueme, yo checo, ¿no? Pero se va a convertir en tema. Pero eso lo vimos en el 2012 con Juan Ignacio Torrelanda, con Miguel Márquez... Pero como iniciativa de los políticos. Precisamente, ahora va a ser un reclamo de la gente, ¿no? Sí. Digo, van a enfrentar cosas nuevas, ¿no? Digo, presentaban lo que querían, por supuesto, yo lo sé, pero va a ser una forma de ganar o de perder credibilidad, ¿no? También. Bueno, en el afán de los candidatos de reconectarse con el electorado, en ese afán es donde empiezan a recaer ese tipo de propuestas y de protestas de ambos lados. Creo que, si bien ahorita no es un interés social, ¿quién va a quedar como candidato? Cuando ya se definan los candidatos, estos se van a encontrar en esa tesitura, de reconectarse con el electorado. Y en ese afán de reconectarse, es donde puede entrar la presentación de su patrimonio, quizá unas propuestas quizá más cercanas, acercarse con el electorado, recibir esas manifestaciones en plenos actos de campaña, también es factible que se dé, y que en medio de esas manifestaciones, la actitud será importante. ¿Qué actitud tendrá el candidato al recibir reclamos directos de la ciudadanía? Eso es algo real. Los candidatos, cuando inicien sus procesos, se enfrentarán ante la necesidad imperante de reconectarse, de volver a ser creíbles. Cuando tú dices eso, cuando lo hacían Juan Ignacio Torrelando, lo decía Bárbara Botello, no había la temperatura social, como para que eso fuera puesto en duda, parecían gestos de parte de ellos. Como dijo la gaviota, pues, aunque no tengo obligación, aquí está. Ellos también estaban en eso, no tengo la obligación, pero aquí lo muestro. Pero bueno, ahí se le creíamos, nadie le da importancia. No era nota, hoy se va a convertir en nota. Claro. Creo que la estrategia más exitosa para los candidatos era, a algunos les va a costar mucho y a otros no, pero ponerse como en una vitrina de cristal para que los ciudadanos los puedan ver prácticamente sin máscaras. Ver sus verdaderas habilidades políticas. Imagínate, no será una universidad, dialogando ahora con los chavos como los has visto ahora. Antes les valía, no iban, estaba desierto el auditorio, lo llenaban de acarreados. Desarreados, no. Quizás en 1991, en esas elecciones, donde los peristas les cerraban la puerta a los candidatos de oposición, había una cierta expectativa. Después, políticos que iban a las universidades aburrían a todo el mundo. Yo creo que hoy se vuelve interesante, más también después de lo que le pasó a Peña y más después de lo que está pasando hoy. Sí, o sea, que sean, estén abiertos a todos los gestionamientos, sobre todo de una generación joven o de varias generaciones de jóvenes, que ya poco a poco comienzan a interesarse. Si bien es cierto, por grandes desgracias que han ocurrido a nivel nacional, a nivel estatal y a nivel local, los jóvenes empiezan más a interesarse en la vida política de su comunidad y eso provoca que haya más cuestionamientos y se ponga más en crisis este sistema de partidos y, por lo tanto, los propios candidatos. Bueno, y en medio de ese crisis de partidos, pues yo creo que no, no estaría de más también comentar pues la primera experiencia fallida de un candidato ciudadano, León. Era la propuesta más seria que tenía el IEG, aparte de otros municipios, pero digamos que la más armada, la más organizada era la de León. No alcanzan el total de firmas, no tienen el financiamiento que tienen los demás partidos y lo que expresan finalmente a mitad de la semana, cuando ellos lo... De hecho, ellos lo anuncian primero que el mismo IEG, el IEG tuvo que esperar su consejo ordinario, la sesión del consejo ordinario y, este... ¿Qué es lo que sucede? Pues se exponen finalmente los faltantes de la ley, ¿no? Se abre la puerta de candidatos ciudadanos, pero... Con muchas. Sí, muy altos los requisitos. ¿Qué candidatos ciudadanos tendrían acceso a una candidatura con los recursos que se requieren? Pues un potentado solamente. Falta todavía mucho por hacer. ¿Cuántas firmas recolectaron? 18 mil firmas. ¿Y les faltaron? Como 15 mil. 15 mil aproximadamente. Eran poco más de 30 mil las que requerían. Digo, un ejercicio muy loable, tomando en cuenta que no tienen ningún financiamiento, que eran ciudadanos normales, ¿no? Lo que ya tienen como avance, me parece a mí, es que, al menos este ejercicio, permitió que la gente, que a lo mejor no se ha enterado de muchos de estos temas, entendiera que... Puso en evidencia las lagunas de la ley. No, puso en evidencia políticamente hablando las lagunas de la ley, pero hacia la ciudadanía, la ciudadanía se enteró de que había una propuesta y había una vía distinta a la de los partidos políticos. Y que hay y habrá, ¿no? Yo creo que esta reforma electoral está mostrando todas sus profundas limitaciones y hará falta otra para corregirla. Ya lo habíamos previsto. Sí. Entre otros los consejeros electorales de los que ya hemos hablado y sus preocupaciones, antes que nada, por lo que van a ganar y no por la tarea que tienen enfrente. Pero muy pronto veremos esta ley revisada, seguramente. Desgraciadamente, esta democracia va a prueba y error. Así es la democracia en México. No, pero con mucho dolor, ¿no? Exactamente. Porque los partidos políticos se reparten sus cuotas de poder y de maniobra. ¿Qué es lo que los tiene precisamente alejados en este momento de la sociedad y ante el reclamo? Bueno, eso va a tener que soltarse un poco más, porque si no, no van a llegar muy lejos. Sí, no es por ignorancia que se dejen esas lagunas, sino son lagunas que están puestas ahí. Para retrasar el... Lo que hace la ley hace la trampa. Claro. Y el otro tema, el gran detonador incluso puede no ser... Puede ser el abstencionismo. Una cuestión negativa, que la gente no vaya a las urnas. Que estas campañas que hemos visto en el pasado, como la que llevó a cabo propuesta cívica de mostrar el rechazo al sistema político no votando, esta vez tengan más fuerza. Más fuerza. O el voto nulo. Exactamente. Que yo creo que sería más benéfico... Ir y... Era la propuesta, el voto nulo. Ir y anularlo. Porque el abstencionismo habla ya de las ciudades desconectadas, absolutamente de su interés político. Es correcto. Eso es lo preciso. Hasta aquí llegamos. ¿Les parece? Perfecto. Vamos a comer. Muchas gracias. Ya dejamos de lado frivolidades como el concurso por el más bello de la presidencia municipal porque no hay que perder el tiempo en esas cosas. Definitivamente. Ya lo trataremos en las redes sociales. Gracias por acompañarnos hasta este momento. Son ya las cuatro de la tarde. Buen provecho. Ojalá ya esté comiendo. Nos despedimos de ustedes. Javier Bravo, Fernando Velázquez, Arnaldo Cuellar. Nos vemos aquí el próximo lunes a la una de la tarde. Renudamos actividades. Gracias. Pásenla bien.